¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con el último movimiento del mercado. El Athletic Club de Bilbao ha confirmado la marcha de su portero Kepa Arrizabalaga por 80 millones de euros que se han pagado por su cláusula de rescisión. De esta manera en pocas horas el Chelsea anunciará su nuevo guardameta que desde ya posee el récord como el arquero más costoso en la historia. Con la llegada de Kepa al Chelsea, el arribo de Kepa al Madrid es inminente salvo alguna eventualidad de último momento. Sin desconocer la calidad del portero belga, les preguntamos ¿este es realmente el refuerzo que necesita el Madrid? Todas las opiniones pueden dejarlas abajo en los comentarios. Y es que con este que hasta ahora podría ser el único refuerzo de renombre del Madrid aparte de Vinicius, si es que termina por confirmarse como crack en el merengue, el equipo con más Champions League en su historial vio cómo salió primero su entrenador. Zinedine Zidane pasó la página y renunció al Madrid tras ganar la Champions. Cristiano Ronaldo siguió con algo que a muchos les parecía imposible. Su salida del Real Madrid se hizo efectiva por 100 millones de euros y puso rumbo a Turín. Ahora Mateo Kovacic, que no era titular pero sí un recambio importante para el equipo, ya está en Inglaterra pasando el chequeo médico con el Chelsea y se espera que la negociación por la sesión del jugador sea oficial en las próximas horas. Tras Mateo, el hombre que tiene envilo al madridismo es Luka Modric. El croata tendría pensado salir del equipo merengue e incluso ya lo habría comunicado a su entorno. La reunión con el presidente Florentino Pérez que se espera para hoy demarcará su futuro, pero ¿cuáles son las razones de Modric para pedir su salida del Madrid? Te las contamos acá. El Inter le ofrece al croata mucho más de lo que estaba esperando a sus 32 y casi 33 años de edad. Su salario actual es de unos 6,5 millones de euros netos por año y en el Nero Azzurro se embolsaría unos 10 millones, un 54% más de lo que gana actualmente en el equipo blanco. Además de esto, el contrato sería por las próximas cuatro temporadas, por lo que tendría vigencia hasta sus 36 años de edad en una de las grandes ligas del mundo y por si fuera poco, el contrato establecería su marcha al Jansu de China por dos años y con el mismo salario de 10 millones. En total serían 60 millones por los 6 años de contrato, una cifra que no ha ganado ni en sus años más productivos dentro del Madrid y que si no se firma ahora, seguramente más adelante ya no podrá hacerlo. En las últimas horas, el Madrid ganó 2x1 en la International Champions Cup frente a la Roma inmediatamente, después de ello el equipo se dirigió a Madrid y ya están de nuevo en la capital española. El internacional gales Gareth Bale mencionó que el grupo aún se está adaptando al nuevo DT ya que nunca es fácil jugar con un nuevo entrenador. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla si quieres seguir al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.